Hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo y el día de hoy les traigo un unboxing o un revisado de las plumillas del guitarrista King Hammett de la banda Metallica y bueno me pareció algo importante para mostrarlo aquí en el canal ya que aquí hay muchos seguidores que son guitarristas de hecho si tú eres guitarrista dale like y comenta aquí abajo y bueno miren hace unos días como ustedes lo saben acabo de cumplir años y uno de mis hermanos me regaló dos accesorios de guitarra que este es el primero y el próximo se los voy a estar enseñando en otro vídeo bueno el paquetito es de seis contiene seis púas ahorita les voy a decir cuánto cuestan aproximadamente aquí en México y dónde las pueden comprar vamos a abrir el paquetito para mostrárselas más a detalle como les dije pues este paquete contiene seis y me parece que no son las únicas que maneja el guitarrista creo que hay otros modelos en color morado también y con dibujos pero ah bueno aquí vemos también que son custom jazz número 3 esto viene siendo que hay diferentes tipos de púas hay unas que son más grandes más delgadas más aguadas más duras pero en mi caso miren les voy a mostrar la púa que actualmente estoy utilizando yo es esta que también es de la marca Dunlop este es una jazz igual es dura no se dobla y yo estoy acostumbrado a utilizar estas a mí no me gusta utilizar de otro tipo ni más grande se me voy a mostrar no sé si se alcancen a apreciar muy bien miren por un lado dice jazz número 3 que es el grosor que tienen y por el otro lado tienen la K y la H que son las iniciales del guitarrista y todas las todas las púas son el mismo diseño no cambian y bueno como fue un regalo yo no las compré pero yo sé que va a haber muchos de aquí que me van a decir oye y dónde las puedo comprar cuánto cuesten y yo me agarré a buscar y miren encontré en Mercado Libre me parece que es el mismo paquete de 6 púas aquí en Mercado Libre lo andan vendiendo en 250 pesos y aparte me parece que es el envío no sé si el envío es gratis pero miren hay otros tipos de púas también con más diseños del mismo guitarrista acá hay un paquete de 3 púas por 200 entonces me hace buen precio este miren 249 por 6 me parece que en las tiendas anda un poco más caro entonces yo me imagino que a lo mejor unos 280 o 300 pesos mexicanos pero por Mercado Libre lo puedes conseguir y me imagino también que por Amazon las puedes conseguir y bueno antes de terminar el video vamos a tocar algo en la guitarra ahorita lo que tengo aquí a la mano es la guitarra acústica entonces vamos a ver cómo se sienten las plumillas a la hora de estar utilizándolas y 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 bueno amigos espero que les haya gustado este video y la verdad que se sienten muy 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 cómodas utilizar estas plumillas y este y este corte que tiene aquí la verdad es que le da un mejor agarre a la plumilla así que recuerden seguirme por mi instagram que está apareciendo en la parte de aquí abajo yo soy abran gonzález y nos vemos en un próximo video bendiciones a todos y adiós y y y y y y